Entrevistas con Tony Carrasco ¿Será en el ambiente la luz tan tenue? ¿Será que hablamos de algún tema en especial? ¿Será el perfume que me vence? ¿O el saber que estamos solos pero hoy me gustas más? ¿Será aquí afuera la luz tan tenue? ¿Será que hablamos de algún tema en especial? ¿Será el perfume que me vence? ¿O el saber que estamos solos pero hoy me gustas más? ¡Qué calidad! Amigas y amigos, gracias por estar en el programa. Buenas noches, hoy tenemos como siempre un programa muy variado. Tenemos mucho que contarles, tenemos contactos por Venezuela, tenemos contacto internacional, tenemos música con Elvis que ya ha puesto el ritmito sabroso hoy, pero además tenemos un gran cantautor venezolano en el programa. Tenemos también al portero de Puerto Cabello porque hoy vamos a hablar del fútbol. Además hubo rueda de prensa, comienza el fútbol venezolano. Buenas noticias. ¿Se acuerdan que les dije que no iba a decir nada? Pero ya lo puedo decir. Y es que el fútbol profesional venezolano de la primera división comienza mañana aquí en Canadí. ¡Pura vida futbolística también! Hoy conversaremos con uno de los mejores arqueros de fútbol de la primera división. Según los conocedores de la materia, alguien que a pesar de tener solo 20 años, ha sabido defender muy bien el arco de sus equipos y nuestra selección sub-20. El guardameta del Gran Valencia tuvo una notable actuación durante la Liga Fútbol 2021 tras disputar 20 encuentros y sumar 1.773 minutos. Durante esta campaña dejó en 7 oportunidades su valle en cero, lo que certifica su gran desempeño. Además fue nuestro representante masculino en la segunda edición en el día 1, un torneo realizado por la Dirección de Desarrollo del Ente Sudamericano que reúne a los mejores guardametas sub-20 del continente. Recientemente fue llamado al módulo de nuestra selección actual-luta por el director técnico Pekerman para hablar de la pretemporada, de nuestro fútbol, de su posible trabajo con la selección y sus planes. Nos conectamos con el arquero venezolano, Diego Gil. Bueno y ya estamos viajando, gracias a la videoconferencia nos va a recibir desde Valencia. Allí está Diego Gil, guardameta venezolano, no solamente de la selección en los módulos de sus 20, sino que a sus 20 años sigue triunfando después de pasar por el Gran Valencia, ahora portero de la Academia Puerto Cabello. Diego, ¿cómo estás? Saludos. Todo bien, todo bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y además en un día importante porque bueno, ya está comenzando la Liga Fútbol, ¿no? Y bueno, después de ese periplo que tuviste con el Gran Valencia, ahora con Puerto Cabello, ¿qué expectativas hay? Bueno, las expectativas siempre son las mismas, ¿no? De lograr grandes cosas, de trascender en el tiempo, dejando una huella en el club. Vuelvo a la Academia después de un año en préstamo con Gran Valencia y este año sea un año igual lleno de cosas buenas, de frutos para mi carrera y para el equipo conseguir puestos en coma internacionales y competir allá arriba con los grandes equipos para perder la primera estrella, ¿no? Diego, mientras conversamos viendo algunas imágenes de tu accionar, especialmente de la campaña 2021, que si no me equivoco, corrígeme, jugaste 20 partidos, pero sobre todo lo más importante es que dejaste el arco en cero en muchos de ellos, en siete ocasiones. Y para un equipo que no está en la punta, dejar el arco en cero siete veces importante para un guardameta, ¿no? Sí, bueno, al principio siempre con la ilusión de poder debutar en primera. Una vez que pude hacerlo con el Gran Valencia me tracé unas metas yo mismo, junto con mi familia y con mi representante, de poder tener buenas actuaciones, de por lo menos sacar al menos cinco arcos en cero. Y, bueno, gracias a Dios pude lograr las metas e incluso pasarlas sacando siete, ocho arcos en cero. Y, bueno, disfrutó el trabajo, la constancia, la disciplina dentro y para la cancha, que me parece que es sumamente importante, ¿no? Dime algo, Diego. Tu traspaso del Gran Valencia Fútbol Club, la Academia de Puerto Cabello, ¿tiene que ver un poco con aquello de que el equipo, bueno, no ha reunido las condiciones desde el punto de vista de la licencia o nada que ver? Igual ya eso estaba preestablecido, que te llamara el Puerto Cabello. No, yo tenía un año de préstamo con Gran Valencia y eso me había vencido y me quedaba un año de contrato acá en la Academia. Igual ya antes de terminar la temporada ya había habido contacto con el técnico. Gracias. 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 Gracias.